Escogí estudiar periodismo porque siempre quise ser la voz de los que no tenían voz y también creo fielmente en que una historia bien contada puede producir grandes cambios en la sociedad. Creo que un comunicador es una persona que es capaz de transmitir una vivencia, una situación o una idea de forma clara y simple para que todo el mundo la entienda y puedan transportarse a ella si no la están viviendo en carne propia. Como periodista, cada mañana cuando me levanto estoy inspirada por dos cosas. Uno, por tratar de hacer la diferencia y contribuir a la humanidad y también por buscar la verdad. Yo creo que la verdad es sinónimo de libertad y nosotros buscando la verdad se la transmitimos al público, a la comunidad y los ayudamos también a sentirse más libres en este mundo donde tienen que todos moverse. Si tuviese la oportunidad de escoger una historia desde el inicio de la humanidad, yo creo que me hubiese gustado cubrir el día en que se abolió la esclavitud, honestamente. Creo que las injusticias humanas es lo que más nos afecta a todos y qué más injusto que usar a los seres humanos como esclavos. Si pudiera entrevistar a algún ser de la ficción, yo creo que me gustaría entrevistar a Superman. Creo que es un superhéroe muy interesante, más profundo de lo que muchas personas piensan. Él viene a salvar la humanidad, hasta cierto punto es rechazado, tiene unas similitudes con la historia de Jesucristo. Es muy interesante, me gustaría entrevistar a Superman. Además que mi hijo se llama Kalel, en honor a Superman. A cualquier persona que esté interesada en incursionar en el medio de las comunicaciones, en especial el periodismo, yo les digo que todo se trata de dedicación y perseverancia. También mucha disciplina. Y sobre todo que hagan las cosas con el propósito verdadero que tienen que tener las cosas. De esa forma, trabajando duro, todo va llegando. Gracias. 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 Gracias.